Sí, es difícil Ale, es que es bien raro. Lo que más deseaba era estar embarazada, era el sentir que un bebito crecía dentro de mí, era como el poder escuchar su corazón. Definitivamente han sido tiempos bastante complicados para muchos de nosotros, pero en esta ocasión la actriz Rosana Najera habló del por qué ella no puede tener hijos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Días después de que se revelara la pérdida de tres bebés, la actriz Rosana Najera habló de por qué ella no puede lograr su más grande sueño de ser mamá. Fue en una transmisión en vivo junto con Marimar Vega, que Najera dio a conocer el drama que ha enfrentado, pues uno de sus mayores sueños en la vida es tener un bebé. En plena transmisión la actriz mencionó... Exacto, porque es difícil, porque vivía yo como tan feliz este poquito tiempo, porque en realidad son dos meses, no es nada, menos de dos meses, porque en realidad es que te enteras un poquito después. Estaba yo tan plena y bueno, o sea, me sentía que le evitaba, ¿sabes? Entonces, pues tal vez hubiera sido lindo poderlo como... que durara un poco más, pero también hubiera sido mucho más doloroso. Seguramente, no lo sé. Ante el revuelo que causaron sus tremendas declaraciones, Najera también le ofreció una entrevista al programa Ventaneando, en donde reveló los motivos de salud por los cuales ella no puede ser mamá. De entrada, Najera agradeció que su embarazo no se haya prolongado más de dos meses, pues el sentimiento hubiera sido mucho más fuerte. Durante su entrevista, la actriz reconoció... Agradeces que te haya pasado a tiempo. Es difícil, porque vivía tan feliz en ese poquito tiempo. En menos de dos meses yo ya me sentía plena. Sentía que le evitaba. Tal vez me hubiera gustado vivir más la ilusión. Najera también agradeció que su pareja, el fotógrafo Christopher Esqueda, la haya apoyado en todo momento. Mencionando... Sobre su estado de salud, Rosana comentó que ella tiene una especie de trombofilia, lo que hace que el cuerpo coagule al bebé, y por eso el embarazo no puede llegar a un buen término. Además detalló que sus células, al ver un ADN que no es el mismo que el de ella, es un cuerpo extraño, se van en contra del bebé y la reproducción se detiene. De igual manera Najera no descarta en recurrir a otros métodos, como la adopción o tener un vientre en alquiler, para convertirse en mamá. Aunque dijo que su sueño más grande es crear vida. Mencionando... Lo que más deseaba era estar embarazada, sentir que un movimiento existía adentro de mí. Yo quería crear vida, verlo crecer, tenerlo, darle yo de comer. Y si bien Najera en algunos años podría contemplar la adopción o la subrogación, en este momento ella reconoce que no le resultaría adecuado. A lo que mencionó, no lo he pensado, pero tampoco lo he echado en un saco roto. Yo conociéndome, creo que me daría una frustración más grande saber que no pude yo dar vida. Creo que sería peor. Por ahora lo que la actriz de 40 años de edad tiene en mente es convertirse en partera. Y pidió a las mujeres que han vivido situaciones similares que no se queden calladas. Mencionando... Que lo hablen, que lo expresen, que se sientan completas por lo que son. Precisamente alguien que también ha pasado por algo muy similar es Marimar Vega. Hace una semana la actriz también habló acerca de la pérdida de un bebé. Relatando, ya sé que son 36 años. No es como que tenga 20 y tengo que seguir dudando. Pero bueno, en su momento lo contemplé. Cuando me casé quise ser mamá. Lo intenté y después perdí un bebé. Esa es otra cosa. Que todo el mundo pierde bebés y no se atreve a hablar de eso. Después me divorcié y decidí que no quería tener hijos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y díndese aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que haya estado bien que Rosana Najera haya hablado al respecto? ¿Crees que sería bueno que en algún momento ella llegue a considerar la adopción o tener un vientre en alquiler? Recuerda que para que no te pierdas ni una sola noticia, chisme o escándalo. Lo único que tienes que hacer es suscribirte a nuestro canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones para que siempre estés al tanto. Si nos estás viendo en Facebook, lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.